Muchas gracias, en serio, vamos a poner a un costado porque justamente hablando de familia está el hermano de Oscar Pérez el señor Rafael Vargas, y van a interpretar una canción juntos para después obviamente ceder ya el tiempo, chicos de la Solera y Amita que tienen gira también están apuradísimos, así que vamos estirando todos juntos esta gran familia del Show del 13 en familia, con nuestros hijos acá compartiendo con el señor Oscar Pérez, Solera y Fórmula Nueva y Rafael Vargas vamos a cantar una canción aquí con Rafael, una canción que todos los años, mientras nuestra madre vivía ¿Verdad Rafael? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Oscar, feliz, contento de estar aquí, decir mil felicidades a todas las madres y poder cantar una canción con Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. Felicidades para todas las madres Porque te adoro, madrecita, de cantar mi mejor verso, mi mejor inspiración cerca o distante nunca te podré olvidar te llevo unida dulcemente al corazón mil desengaños en la vida soporté en falsedades, mil amores, falso fin con las mujeres y las copas me embriagué que me arrastraron al calvario del vivir Padre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado que el ser amado solo eres tú Dios te bendiga, madrecita celestial pues no podría ya vivir sin tu calor sin tus caricias que mitigan a mi mal sin tu ternura, sin tu sacro, santo amor quisiera siempre a tu lado yo pasar y de tus manos recibir la bendición y venerarte como santa en un altar en tu venada que elevó mi devoción Madre adorada, amo supremo nadie ni nada es como tú Pasos inciertos me han enseñado que el ser amado solo eres tú ¡Bravo! Muchísimas gracias Don Oscar Pérez Rafael Vargas se queda para más adelante a tocar con nosotros también a la alegre Fórmula 9 al deseo de un buen viaje y buen retorno y a seguir trabajando ¿Cuántos años trayectoria, Oscar Pérez? No queremos ser tan viejos pero decimos que 40 años en vigencia es importante y yo no se me permití saludar una vez más porque parece que no escucho cuando le saludamos Don Stanislao, Taní González que hoy está de cumpleaños y nos dio tiempo para estar aquí desde Ciudad del Este y teníamos que estar un poco más temprano pero le comentamos que teníamos que cumplir contigo y nos dijo no hay problema si es para Junior no hay problema así que Don Taní, felicidades Señor Daría un abrazo desde aquí, desde Asunción Bueno, buen viaje Oscar, muchas gracias